La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Un vistazo al cielo. Apocalipsis capítulo 4, los versículos 1 al 4 dicen así. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jabón, aspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Jesús invitó al apóstol a mirar a través de la puerta abierta del santuario celestial para observar escenas impresionantes, principalmente las que tienen que ver con el conflicto entre el bien y el mal. Esta escena tiene muchas similitudes con la escena del juicio de Daniel capítulo 7. Por ejemplo, en ambas escenas se ve el trono de Dios. En ambas escenas, tanto esta como lo de Daniel capítulo 7, se ven a seres celestiales alrededor del trono. En ambas escenas se ve una majestad extraordinaria. Hay truenos, relámpagos, piedras preciosas, en fin. Algunos nos preguntaremos, ¿y quiénes son esos veinticuatro ancianos, por ejemplo? Bueno, en el antiguo Israel había veinticuatro divisiones en el sacerdocio levítico. Estos sacerdotes representaban al pueblo de Dios. En primera de Pedro 2.9, el apóstol declara que los creyentes del Nuevo Testamento ahora son, ¿qué? Linaje escogido. Y dice Pedro, real sacerdocio. Entonces, estos veinticuatro ancianos podría, tal vez, representar a todos los redimidos que un día se regocijarán alrededor del trono de Dios. O tal vez representen a los que resucitaron en la resurrección de Cristo y ascendieron al cielo con él, según San Mateo 27.52. Lo importante, en este caso, no es determinar quiénes son, sino comprender que algunos de los redimidos de la tierra rodean el trono de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parte que Dios compartió con el profeta? Tres lecciones. La primera, en el caso de los veinticuatro ancianos, están vestidos de blanco, lo que simboliza la justicia de Cristo que cubre y limpia sus pecados. Que tú y yo tengamos también esa vestimenta. Segunda lección. En el caso de los veinticuatro ancianos, tienen una corona de oro en su cabeza que representa que son victoriosos en la batalla contra el mal y que son parte del linaje real y celestial de creyentes llenos de fe. Que tú y yo estemos en ese grupo. Y tercera lección. Los seres celestiales cantan, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis 4.11 Procuremos tener siempre un canto de alabanza a nuestro Creador. Soy E.B. Rublero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Y ahora sí. Amén.